Amigas y continuamos con mucha más información y buenas iniciativas porque la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Cuenca realiza la campaña denominada Es de Hombres Prevenir, la misma que invita a los ciudadanos a realizarse pruebas gratuitas y como una manera de combatir el cáncer de próstata, sobre todo quienes tengan 45 años en adelante. El cáncer de próstata es una enfermedad que no se puede prevenir de manera segura. Incluso, el paciente se puede mantener asintomático y dependerá de muchos factores de riesgo. Conozcamos más detalles de esta iniciativa a continuación en la siguiente nota. El tumor de próstata es el cáncer más frecuente detectado en los hombres a nivel mundial y asimismo en Cuenca. Por tanto, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía acerca de esta enfermedad, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Cuenca realiza la campaña Es de Hombres Prevenir. Es por eso que es importante la detección oportuna, tratar de detectar el cáncer de manera temprana. Es la iniciativa. Les invitamos en el Instituto al agendamiento de citas del 1 al 6 de junio, del 8 al 10 de junio la toma de la muestra en sangre periférica y del 12 al 15 de junio los resultados. El diagnóstico temprano de la enfermedad permitirá tratarla en su estado inicial. Es por eso que se recomienda hacer exámenes. Todo la detección oportuna inicia a partir de los 45 años, si es que no tienen ningún factor de riesgo y a partir de los 40 años con algún factor de riesgo hereditario, que sean raza afroamericana, los principales. Como parte de la campaña, también se realizarán pruebas de sangre para medir el nivel de antígeno prostático específico. Esto incluye un examen de sangre en donde detectamos un marcador que se llama antígeno prostático específico y si está elevado nos dice que hay un hallazgo anormal, que podría ser cáncer. Entonces tiene que detectarse a tiempo. Aparte de esto, el diagnóstico junto con un tacto rectal y la valoración por el médico. Estamos motivando y promocionando esta información porque detectar cualquier cáncer, no solo este, de manera oportuna salva vidas. Hay que recalcar que un diagnóstico temprano puede ayudar a un paciente con este tipo de cáncer a llevar una vida normal. Por eso, Solka hace énfasis en la prevención y realiza constantemente charlas informativas sobre estos y otros padecimientos dirigidos a sus pacientes y familiares.